de la dictadura de Venezuela y de otros gobiernos de la región, dejó archivar ese acuerdo, que lo habíamos suscrito con la administración Obama. Usted me preguntó por el presidente Clinton. Sí. No me tocó coincidir con él. Claro. Pero nos ha apoyado mucho y los colombianos tenemos por él mucho afecto. Ha sido un gran amigo de Colombia. Seguimos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que ha tenido la inmensa gentileza de recibirnos este domingo soleado en su finca de Río Negro, que es donde él vive. Porque usted no vive, presidente, en Medellín ni en Bogotá. Vive aquí en Río Negro. Yo vivo aquí en Río Negro. Soy invasor de mi suegro. Tiene esta finca hace 50 años. Y aquí vivimos nosotros hace 15 años. He leído mucho sobre usted y me echo a menudo esta pregunta. ¿Cuál fue el origen de su vocación política? Jaime, muy difícil. Porque yo me vi haciendo política antes de adquirir uso de razón. Un error. Pero a ver, yo nazco en 1952. Hay mucha violencia política en Colombia. Mis padres muy jóvenes. Imagínense, cuando yo nací, mi madre había cumplido 20 años. Y mi padre los cumplió 5 o 6 meses después. Muy jóvenes. Muy jóvenes. En 1957 tengo yo 5 años. En Colombia se está discutiendo el plebiscito que conduce al Frente Nacional. El ejercicio de los derechos políticos de la mujer. Mi familia vive en una zona rural. Vivimos en una finca de café en el suroeste de este departamento. Todos los días hay noticias de violencia. Mis padres apoyan mucho los acuerdos del Frente Nacional en la esperanza de que terminara esa violencia. Mi madre es una gran activista por los derechos políticos de la mujer. Me lleva de reunión en reunión de su mano. Acompañarla yo un niñito. Y ella está en esa agitación. A ella la eligen. La eligen también presidente de corporación. O sea que la vocación política le fue sembrada a usted muy precozmente por su padre y por su madre. Sí, claro. La preocupación política inmensa en la familia en todos esos años de violencia. Y un activismo en ese momento de mi madre. Después se termina aquí, se inicia el Frente Nacional. Se termina la violencia entre los partidos. Eso coincide con el triunfo de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana escoge a Bolivia y a Colombia como países en la región para replicarse. Y aquí, en plena democracia, nacen las guerrillas marxistas. Y el marxismo se convierte en un monopolio de cátedra en la Universidad Pública Colombiana. Y yo hago parte de las minorías que lo combatimos. Sigo en el ejercicio político y ahí avanza mi carrera pública. Yo diría que siempre como disidente. Siempre como disidente, siempre hay minoría. O sea que usted ha sido político desde niño, para tenerlo claro. Qué error, Jaime. ¿Por qué? A los jóvenes les digo cuando me preguntan eso. De pronto mi error fue ser político desde antes de llegar al uso de razón. Pero quizá es lo que sus padres, Dios los bendiga, querían para Colombia, ¿no? Uno no sabe, pero ellos de todas maneras sufrieron mucho, como los colombianos en los años de la violencia política. Se llenaron de ilusiones por los acuerdos del Frente Nacional. Y como la Colombia rural especialmente, se frustraron mucho. Cuando esa esperanza que generó el fin de la violencia política se desvaneció y se marchitó con la aparición de la violencia comunista. Álvaro Uribe tiene ahora 60 años. Va a cumplir pronto 61. Hace 30, en junio del año 83, cuando él tenía 30 años, los terroristas mataron a su padre, Alberto. En una finca en Antioquia, en la misma tierra donde luego él fue elegido gobernador. Después de la pausa le voy a preguntar cómo eso lo afectó personal y políticamente. Regresamos con Álvaro Uribe después de la interrupción. Ya volvemos. Sierra fue asesinado cruelmente por terroristas que invadieron su finca y lo mataron. Yo le pregunté al expresidente Uribe si eso marcó su vocación política la otra tarde en su finca de Río Negro. Presidente Uribe, cuando los bandidos le mataron a su padre, ¿eso espoleó, atizó, encendió en usted todavía más el fuego de la vocación política? No, porque yo tenía ese fuego de la vocación política en el nivel superior. Me causó mucha tristeza. Imagínense, mi padre tenía 50 años. Era de una gran vitalidad y un gran carisma. Casi la edad que tengo yo. Una energía inagotable. Muy querido, ¿no? Muy querido. Esas tristezas se llevan hasta la tumba, pero nunca me generaron odio. Si me hubieran generado odio, yo no habría aspirado a la presidencia. Incluso yo participé en la comisión de par del presidente Betancur por los mismos años en que mataron a mi padre. Y en alguna discusión con mis hermanos, yo le decía a uno de mis hermanos, mire, pero es que mataron a mi padre y mataron a fulano y mataron a aquel y a aquel otro. Y asistí a algo que de muy buena fe hizo el presidente Betancur, yo como miembro de la comisión de paz en este departamento. Un nuevo engaño del terrorismo en aquel momento. Uno de tantos, ¿no? Uno de tantos. Uno de tantos, uno de tantos. ¿Qué fue lo más? Y lo grave el presidente Santos es que no aprendió de los engaños. Porque a la buena fe del presidente Pastrana también la engañaron. Y hay una gran diferencia entre el presidente Pastrana y Santos. El presidente Pastrana cumplió con el Caguán lo que le prometió al país. Yo estuve en desacuerdo. El presidente Pastrana ganó las elecciones con ese programa. El presidente Santos está haciendo todo lo contrario a lo que le prometió al país. Y el presidente Santos, sabiendo que llevábamos un camino correcto que conducía a la par de Colombia, que era una política de autoridad, una política social, una política de reinserción de jóvenes terroristas, generosa pero sin impunidad, abandona ese camino y vuelve a los caminos fracasados. Y entonces, ¿usted no cree que en noviembre de este año se va a firmar un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC? ¿Usted no cree que eso va a ocurrir? ¿Puede haberlo? Es decir, el presidente Santos es muy hábil. Le tengo pánico a su habilidad. ¿Puede haberlo? Pero con impunidad eso no garantiza la paz. Porque aquí hay hoy grupos terroristas como las Bacrim, tan grandes como la FARC, con la misma capacidad criminal. ¿Que no van a respetar ese acuerdo? Ya hay noticias de que guerrilleros de la FARC se están pasando a esos grupos. Entonces, pues, se puede hacer un acuerdo que le legalice los dineros del narcotráfico a los cabecillas que están en Cuba. Ya los volvieron en este proceso actores de la política. Son nuevamente estrellas de medios de comunicación. ¡Qué tristeza! Mientras asesinan aquí soldados, todos los días ellos ejercen como estrellas de medios de comunicación. Es muy posible que los lleven al Congreso, los vuelvan candidatos. Pero eso no quiere decir que vaya a haber paz en Colombia. Yo creo que un acuerdo de paz con la FARC en las condiciones actuales, como lo está ofreciendo el presidente Santos, puede ser un acuerdo de legalización de fortunas malas vidas, de impunidad y de elegibilidad de cabecillas terroristas, pero no una causa de paz para Colombia. No hay paz e injusticia. Y si esos aspirantes al Congreso de Colombia, que ahora son pontífices del bien y del mal desde La Habana, tendrían que estar en una cárcel y no en el Congreso, esa paz que está promoviendo el presidente Santos va a estar fundada en cimientos muy precarios, ¿no? Usted dice que no hay paz e injusticia. Eso lo dice la legislación internacional. Por eso la legislación internacional incorporada a la Constitución colombiana trae en ese tema de la justicia transicional un equilibrio entre la paz y justicia. Por ejemplo, si en aras de la paz usted tiene que dar penas reducidas de penas reducidas, pero en aras de la justicia usted no puede dar impunidad. No puede dar impunidad. Y hay otra cosa, Jaime, que yo agregaría. No hay perdón sin castigo. En la víctima no desaparece el dolor, pero sí hay que buscar que en la víctima florezca el perdón. Y cuando no hay castigo del victimario, es más posible que en la víctima florezca el ánimo de venganza que el perdón. ¿Y para qué dar reconciliación tiene que haber perdón? Ahora, si usted me dice a mí que hay un joven que estuvo en la FARC, que solamente vistió uniforme, que solamente portó armas, pero que no cometió otros delitos, y que el precio de la paz es que ese joven no vaya a la cárcel y lo elijan, yo acepto. Pero si en el otro lado están los de Cuba, responsables de los carros bombas, del reclutamiento de menores, del narcoterrorismo, responsables de los secuestros, de las violaciones, etc., usted me dice, hay que darles una sentencia reducida, yo lo acepto. Pero si me dice como lo ofrece el gobierno del presidente Santos, que les van a dar impunidad y elegibilidad política, a mí me parece muy grave. Y han confundido a la opinión internacional. En estos días un interlocutor de muy alto nivel en la política de los Estados Unidos me decía, presidente Uribe, yo estoy de acuerdo que no haya impunidad, pero es que eso no está definido en Colombia. Cuidado, el presidente Santos dice que no está definido, pero eso lo definieron en una reforma constitucional recientemente aprobada, cuyo contenido está al tamaño y a la medida de la FARC. Me pareció entender que usted decía que estos cabecillas de las FARC, que están en La Habana, Marquez, Granda, otros que se pasean en moto, ¿tienen fortunas malhabidas? Es decir, que algunos de ellos son hombres de dinero acaudalados. Hay que preguntar, ¿dónde están 2.000, 3.000 millones de dólares de narcotráfico que durante mucho tiempo ha venido acumulando la FARC año tras año? En un año 2.000 millones de dólares, en el otro 2.000, 1.500, 3.000. En alguna parte tiene que estar esa fortuna. Darles impunidad sería muy grave porque serían actores políticos que además tienen dineros de origen turbio para financiar sus campañas. Y además del secuestro. ¿Cómo le parece? Ahora entonces dirán, ¿ah, es que Uribe hizo con los paramilitares? Eso, mentiras. En el gobierno nuestro se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Les dimos el mismo tratamiento. La ley de justicia, paz y reparación de nuestro gobierno, la primera en Colombia que se preocupó por las víctimas. Daba sentencias reducidas, pero no impunidad. Y nunca buscó darles derechos de elegibilidad política. Entonces, el tema es muy distinto y por eso tengo que aclararlo, para recordarle especialmente a los jóvenes que fue lo que hubo en nuestro gobierno. Tenemos que ir brevemente a la publicidad y luego vamos a seguir conversando sobre el tema venezolano, sobre la quemante crisis política venezolana. ¿Cuáles son las opiniones de Álvaro Uribe sobre el fraude que han perpetrado Maduro y Cabello en complicidad con la dictadura cubana y sobre la gallarda oposición que plantea Enrique Capriles? Todo eso después de la pausa.